Fue un cambio inusitado alrededor de una causa de fuerza mayor, pero que vino a establecer un sello y una pauta de gobierno basada en el diálogo y en la concertación con los actores. Particularmente desde su primera semana de ejercicio de gobierno, el gobernador tuvo el detalle de buscarme a mí personalmente y a los rectores del consorcio y empezar con la generación y la construcción de una agenda de vinculación y de colaboración. En esos términos me parece que no hay duda que es un signo de ejercicio político muy distinto a los inmediatos anteriores y que habría que aplaudir en términos de que eso es lo que necesita el entorno político y democrático del Estado. Primero, una visión y una perspectiva de estabilidad y una perspectiva menos polarizante, más dialogante y de mayor concertación.